El secretario general de Un Nuevo Tiempo en la entidad, Eka Rivero, informó que sostuvieron un encuentro con autoridades del CNE con el propósito de consignar una serie de documentos y conocer los criterios que regirán el proceso. Veamos. El cronograma se está cumpliendo a cabalidad. Nosotros aspiramos a comenzar a validar la huella a partir del 20 y el 24. La Mesa de la Unidad Democrática ha gestado un plan de acción donde Guanare tendría la primera acción el primer día. Es decir, el pueblo de Guanare, por ser la oficina aquí y donde hubo el mayor número también de firmantes, tendrá esa opción. Seguidamente, los municipios forarios. Tenemos cinco días para hacer esta tarea y nosotros estamos estimando que en día y medio podemos tranquilamente cumplirla. Han transcurrido ya varias horas del proceso de exclusión. En este proceso de exclusión que de alguna u otra manera el gobierno nacional y el gobierno regional ha hecho de tripas corazones con la intención de presionar a los empleados públicos. Hemos tomado algunas denuncias, se han acercado, hay casitos aislados. Eso es una demostración que la gente está consciente. Es decir, el que asumió el reto de firmar, por supuesto, va a mantener su posición y lo va a reiterar Dios mediante bajo el proceso de autenticación el próximo 20 de julio. En total serán 6.008 las firmas actas en la entidad para el proceso de validación a iniciarse el próximo lunes. Es la información que podemos compartir con ustedes hasta este momento desde el Estado portuguesa. Y ahora devolvemos el contacto a los estudios en Caracas. ¡Gracias!